Hola a todos, soy Mijao Caligrix Hola a todos, yo soy Mijao Caligrix Y Alina Estamos felices de compartir Tantra con ustedes hoy Pues nos estamos afortunados de compartir Tantra Vamos a introducir lo que compartimos Vamos a introducir lo que compartimos I teach Tantra since 5 years, since 10 years I experienced Tantra Doy clases de Tantra desde hace 5 años, pero empecé hace 10 años Me gradué como masajista y estrellador de Tantra en una academia En Holanda Y esto me ha ayudado a compartir esta sabiduría con ustedes Tantra es mi forma de vivir Tantra es mi vida, mi humanidad de vivir So I teach from my experience Si que doy clases desde mi experiencia People ask me what Tantra I teach Personas, las personas me preguntan que Tantra imparto Y mi respuesta es, I teach my Tantra Y mi respuesta es, pues enseño mi Tantra Pero lo que yo quisiera que aprendieseis es vuestro Tantra So we share with you our experience Compartimos con vosotros nuestra experiencia Y yo vais a tener vuestra experiencia Y coged lo mas propio lo mejor para vosotros Y coged lo mas propio lo mejor para vosotros So as I said Tantra es connecting with everything Pues el Tantra conecta todo First we found the connection within us We recognize three temples Y ahora os conectamos nosotros mismos Y hay como tres ritmos So it's the sex El sexo Which means body, physicality El cuerpo, lo físico Being here on the earth No estar presente aquí en la tierra Then we have heart El corazón The connection, love Connection within yourself Connection with your partner With all others, all universe, nature La conexión con nosotros mismos Con la gente que nos dificulta Con el universo, la tierra Then we have mind and spirit Luego tenemos la mente y el espíritu Our creativity, intelligence And our spirituality, connection with the universe Nuestra inteligencia, creatividad Y conexión con el universo And in Tantra we guide that there is inner friendship In place of inner fight and inner dominance In place of inner fight and inner dominance Because nowadays the majority of the people Connect sexuality with shame, guilt And from other side we have So called dirty sexuality And from other side we have So called dirty sexuality Not selling everything Si que esta conectado pues No con el sexo lugar Y vemos las grandes y todo eso Addiction from sexuality Addiction from ejaculation Adicción al sexo, a la ejaculación Tantra es un camino de transformación. Estoy muy contento de haberme topado con el Tantra en mi camino. Como dijo alguien, el sexo puede ser tu camino hacia el infierno o hacia el cielo. Estaba bastante adicto al sexo y caminando en el infierno. La adicción al ejaculación me llevó a la adicción a buscar algunas estimulaciones más difíciles y sensaciones. La adicción al sexo me llevó a adicciones más fuertes y más rinnegativas. Por ejemplo, tantra vino a mi camino y transformó mi sexualidad en la sexualidad. Y transformó la sexualidad en una sexualidad sagrada. Lo cual es lo más íntimo, lo más potente y lo más bonito del amor incondicional. Es lo que debía ser la sexualidad. Estaba muy feliz en que tenía una opción. Tuve mucha suerte de tener el poder de estar. Porque muchas personas no saben que tienen una opción. Cuando estaba adicto al sexo no sabía que existía tantra o otro tipo de sexualidad. Entonces, por eso, cuando me sentí fuerte, me sentí un llamado a compartir esta sabiduría. Pues, me siento fuerte y por eso quisiera transmitir conocimiento. Todo comienza con el sexo. Todo comienza con el sexo. Nacimos del sexo. Por eso debíamos curar las heridas que tenemos. Para sentirnos bien con nuestros comienzos. Nacimos todos los actos sexuales. Nosotros procedimos del acto sexual. Por eso enfatizamos que estos son los primeros chakras. Por eso enfatizamos que estos son los primeros chakras. Y cuando tenemos buena conexión con nuestra sexualidad, nuestro comienzo, podemos transformar nuestro amor. O sea, si comenzamos con nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, podemos transformar nuestro amor. De la amor por necesidad al amor incondicional. Y luego a la espiritualidad. No es porque yo quiero obtener algo, sino que quisiera dar. La transformación comienza con nuestro cuerpo. Amar nuestro cuerpo. Amar nuestro cuerpo y amar nuestra espiritualidad. Así es por eso queremos explicar cómo. Aquí hay éxtasis. Aquí hay tiempo. Éxtasis es energía. Éxtasis sería la energía. Así es. Este es el tipo de sexo. Eso es el sexo como normalmente acontece, ¿no? El horlojo. Este es uno de los más tantricos de amor. Uno, porque hay muchos. Y eso es la manera de hacer el amor en tanto, ¿no? Que es más prolongado, ¿no? Pero hay muchas maneras. Para el hombre, el juego preliminar no tiene que existir. Pero en el libro sobre la sexualidad, pues, pone que las mujeres no necesitan. Así es. Así es. Así es. Por eso, pues, normalmente son menos de diez minutos. Pero todavía es mucho menos para la mujer. Y para la mujer yoni, como llamamos la vagina en el tantra. Y eso es suficiente tiempo para la mujer y el yoni, o sea que sigue la vagina en el tanto. Por eso, pues, la mujer se penetra y se hiere, ¿no? O sea que llega más tiempo. Cuando la penetración comienza, la excitación sube enseguida y luego llega al punto de no retorno. El momento cuando la eyaculación va a suceder sí o sí. Y luego pues el hombre tiene el orgasmo ¿Y qué pasa? ¿Y luego? ¿Qué pasa a la culminación? ¡No pasa nada! Usually he is saying, darling, I love you so much, but now I have to go to sleep. Normalmente pues el hombre dice, ah, lo siento, pero ahora tengo que ir a dormir. Antes de que ella pueda decir algo, pues ella estaba dormida. So, he loses so much energy that, yes, that's what happens. Que pueda dar tanta energía pues que, bueno, se duro enseguida. So, I would like to explicitly say that this scenario also counts a bit for the woman. Counts to swell for the woman. Que este escenario, quiero decir explicitamente que este escenario también es válido para la mujer. Because when the woman experiences peak, female peak orgasm. Cuando la mujer pues obtiene el punto más álgido del orgasmo. Pues en la mujer es el orgasmo clitorial. Ella también pierde energía. No tanto como el hombre porque no hay azulas así, ¿no? Pero aún así pues no tiene interés en seguir cuando nace el amor. Y pierde la energía. Tantra es sobre, utilízalo y no lo pierdas, ¿no? Sí, sí, sí. So, these guidelines, what I'm going to tell you how to do it, also comes for the woman. Esta guía pues también es válida para la mujer. Sometimes if the man will become tantric and you can all reach there. Y a veces el hombre también llegas al tantrico y... The problem gets a bit upside down. That the woman is going too short. No, no, el problema es el habitual en los años que la mujer se queda media miel. So, ok. But we are here now in this situation. I explained from the beginning. Estamos en esta situación, ¿eh? Yes. So, in tantric law, my king will let the woman decide when the foreplay should go into the penetration. O sea, en el sexo de tantra, la mujer decide cuando se acontece la penetración. There are many, many good reasons for that, but we don't have time to go into the details. So, hay muchas buenas razones para ello, pero no vamos a detallar mucho más aún. When the woman decide when the penetration starts. Cuando la mujer decide cuando empieza la penetración. Again, excitement goes up and up and up. And still, before we reach the point of no return. We use the three methods in the same time that are very connected with each other. So, first is the PC muscle. El primero es el PC. So, with the PC muscle, you shut the energy up. So, with the PC muscle, you shut the energy up. I will go to the details later. I will explain a bit later. And the second method is the breath. So, with the breathing, you suck the energy up. And then, with the visualization, they say the energy follows the attention. That's why we visualize that with the breathing, we imagine that the energy goes from our genitals, through the back of our spine, to our heart. And with the debrief out, relaxing the PC muscle, we visualize that the energy goes back to our genitals. This method... Yes, of course. Visualizamos, pues, que... Pues, desde el dorso, por el que ponemos atención al acto sexual, a... O sea, que viene desde... hasta el... hasta el pecho, hasta el corazón. Y... Y... Y con... Y con... Expira. And relaxing the PC muscle, you... Relajamos. Desde los genitales... Desde Mulavanda. Subes la energía... Claro, desde los genitales. Subes la energía por la espalda, hasta la altura del corazón, que está en el centro. Y de ahí, baja otra vez la energía a los genitales. Se produce un círculo con la respiración. Al inhalar, sube. Al exhalar, baja otra vez. Y con la pulsión del... 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 Del músculo puo-pojicio. Cerramos la llave, Mulavanda. Inhalamos. Subimos... Hasta Saharrara. Y luego bajamos a esta rueda. Y así vamos cerrando los círculos energéticos, con una visualización... a través de su suma, al canal del central trasero de la columna. So... Gracias. Así que esta metoda se llamada en sexual tabla... Cosmic Orbit. Esta técnica en sexualidad se llama Cosmic Orbit. Orgasmo cósmico. Orbit. 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 Tai Chi, en yoga, sino también por nuestra salud, en Qigong y en yoga también. Use the energy not to lose the energy, mantener la energía y no perder la energía. Training of this muscle may give you also the self esteem, benefits we use it for the protecting your energy field when you give the massage or you are in the situation where you have to protect your energy. Pues este entrenamiento pues también te, cuando se da el masaje pues es beneficio. Para proteger tu energía, para proteger tu energía. You may and give you also very many mental, physical health benefits. ¿Tenéis beneficios mentales y físicos? So, yes, use it, don't lose it. It's very easy. I'm using it right now while I'm talking to you. Y bueno, lo podéis utilizar o hacer uso. O sea, al ponerlo en práctica, pues ahora mismo, mientras él está hablando. Doesn't take my attention, you don't see that I'm doing it. O sea, que es algo que puedes hacer independientemente, o sea. And can give me very, a lot of benefits. Y os va a dar muchos beneficios. So, yes, here we use it to shut the energy up. And as I said, the second method is the breath. O sea, aquí lo tenemos para cerrar la energía y el segundo método es la respiración. And the breath, in the same way, how we can slow down your pain, your fear, your anger, your sadness. La respiración puede parar, pues, el dolor, el miedo, pain, fear, sadness, anger. Está triste o está alborotado, ¿no? De la misma manera, pues, podéis bajar vuestra excitación, ¿no? So, whenever you feel that you are coming closer to the point of no return, you can just slow down your breath, and that also could be efficient. But when you stop stimulation, stop penetration, and you do the five, seven circles with the PC muscle, with the visualizing the energy. O sea, y cuando utilizáis el músculo, hacéis cinco o siete ciclos. It's much more powerful. So, with the breathing, you tighten the PC muscle, and you visualize the energy goes up. With the breath out, you relax the PC muscle, and you visualize the energy goes down, yes? Ah, y cuando, pues, al respirar, pues, apretáis el músculo y al expirar lo relajáis. So, yes, that's, that's more or less it. Then, in that way, you bring the energy to your heart. Y de esa manera, lleváis la energía a vuestro corazón. Later on, when you got more advanced, you might bring it to your head, to your throat, anywhere you like, but we start with the heart. So, you become more connected, more loving yourself. Estáis más conectados y os amáis a vosotros mismos. More connected, more loving your partner. Y amáis más a vuestra pareja. You may even experience a beautiful slogan that we are all one. También podéis experimentar el, no, el dicho de que todos somos uno. There's no separation anymore. You feel that you are the universe and the universe is you. Yeah, what is very beautiful. So, in that way, this, too much energy was ready to explode and get lost. De esa manera, pues, la energía que iba a explotar y perderse, la llevamos a nuestro corazón. So, we are far away from the point of no return. Así que estamos lejos del orgasmo. But our ecstasy is also here. And then when we are far away from the point of no return, we may continue with penetration, with stimulation. Podemos, pues, seguir la estimulación, penetración. And then, again, before we feel that we are coming closer to the point of no return, and then, again, before we feel that we are coming closer to the point of no return, we do these three methods again. Utilizamos estos métodos de nuevo. And then we may continue again. And then we may continue again. So, every time when we reach that we are close to the point of no return, we do five or seven of these circulations. And then we can go on like this for hours, not minutes. Y podemos seguir así, pues, horas y no minutos. So, the time is passing by. Y el tiempo pasa. The woman is very satisfied with it. La mujer está muy satisfecha. Y nosotros decimos cuándo queremos terminar. Y nosotros decimos cuándo queremos terminar. Así estamos satisfechos. And this satisfaction, this fulfillment, it goes further into fulfillment to our relationship, fulfillment to our being here on this universe. So, yes. Use it, don't lose it. Start to train your PC muscle. Start to observe your breath as often as possible. Start to introduce this into your love making practice. Everyone can make love for hours. Everyone can make love for hours. Everyone can make love for hours. So, that's it's how. We talk a lot about different aspects of how to make love and we give you the homework during our retreats and so. But, yes, that's a bit of introduction. This is a bit of introduction. And in your lectures, it's a bit of talking but now you have a bit of start step that you can work on. Now you have something about how to work, right? You have a certain knowledge.